Música 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 Tengo la camisa negra Hoy no voy a estar en luto Hoy tengo en el alma una pena Y en la culpa de tu grupo Hoy sé que tú ya no me quieres Y eso es lo que más me lleve Hoy tengo la camisa negra Y una esfera que me lleve Más parecida me quedé Y fue pura solita Tu mentira que maldita Más solas mías ya que el día Te encontré Hoy te viene el bebé Y tu maleo de tu amor Yo quedé moribundo Y que no veo Me cuéntame Te viene el bebé Y una esfera que me lleve Te viene el bebé Hoy tengo en la cama Y una esfera que me lleve Tengo el alma Y se encuentra la cama Y esfera que me lleve Y a la cama El bebé Coda que me lleve Y el bebé ¡Gracias!